Soy Mónica Ramírez, soy una activista y una abogada de derechos civiles en los Estados Unidos y soy la presidenta de Alianza Nacional de Campesinas, que defiende los derechos de las mujeres migrantes. El principal reto de las mujeres campesinas en los Estados Unidos es la agresión sexual en el lugar de trabajo. Sabemos que este es un problema muy grave que no solamente impacta a las mujeres, sino también impacta a las niñas, porque niñas a los 12 años pueden trabajar en los campos en los Estados Unidos. Estamos viendo que hay personas que están buscando niñas para trabajar en el campo y ellas también están sufriendo de este problema. Y como la situación es muy difícil con la ley de inmigración en los Estados Unidos, hay muchas mujeres que temen de reportarlo porque piensan que si reportan la violencia en contra de ellas por culpa de sus jefes o sus supervisores, que a lo mejor lo van a deportar. La realidad es que son muy pocas las mujeres que han podido tomar acción en contra de las personas que les están haciendo daño. Entonces, hay miles de mujeres que están trabajando en el campo que en este momento son víctimas y están viviendo en la oscuridad, están viviendo en silencio, porque no hay la manera de que pueden levantar sus voces para pedir justicia o ayuda. Para asegurar que los hombres se involucran en el tema de igualdad de género, necesitamos asegurar que los hombres entienden que la igualdad de género también es para el bien de los hombres. Y cuando hombres unen con mujeres para defender los derechos de las mujeres, tenemos la oportunidad de asegurar que las mujeres pueden ganar lo que deben, que pueden trabajar sin tener miedo de que van a vivir violencia y que van a poder juntas, van a poder crear un mundo que es mejor no solamente para la mujer, sino para toda la familia y para todos los que están trabajando. ¡Gracias!